Más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, las autoridades de medio ambiente han lanzado varias advertencias a las personas que se han dedicado a invadir, a ocupar, a dañar parte de lo manovillero. Y han dicho que van a apresar a todos los que estén haciendo incursiones ilegales y depredando esas zonas. Y precisamente fueron cuatro los apresados en lo manovillero por estar haciéndole daño y ocupando predios en esa reserva. Lo manovillero es una zona que amerita de mucho cuidado porque es una importante reserva que le ha costado mucho sacrificio a este país. Y ahí la policía apresó a cuatro individuos que estaban depredando, depredando en esa zona. Fueron apresados por la policía y van a ser sometidos por medio ambiente. Fueron apresados por la policía y serán sometidos por medio ambiente. ¿Por qué? Porque ellos estaban acabando ahí en lo manovillero. Por eso van a ser procesados y puestos a disposición de la justicia para que se encargue de ello. En seguimiento a las acciones tomadas a partir de una visita que realizó el fin de semana a Villa Altagracia, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Jato, y el procurador para la defensa de Medio Ambiente, Francisco Contreras Núñez, la Policía Nacional apresó cuatro desaprensivos que estaban depredando la Reserva Forestal Loma Novillero. Anderson Jiménez, de 43 años, Juan Domingo Rivas Peralta, de 33, Alfredo Álvarez Martínez, de 33 años y Luis Miguel Gutiérrez, de 31, serán puestos a disposición del Ministerio Público para solicitar la imposición de medida de coerción. Le van a solicitar medidas de coerción a estos cuatro que estaban depredando, que estaban depredando en la zona de Loma Novillero. Estaban haciendo lo que hacen, lo que hacen muchos, muchos que se meten en esa zona a acabar, a acabar y que lo hacen de una manera abusiva. Ahora estos van a tener que enfrentar cargo en la justicia. Van a tener que enfrentar cargos en la justicia y van a tener que responder, van a tener que responder por lo que han hecho. Van a tener que responder por haber depredado una zona de Loma Novillero. Tendrán ellos que responder por el daño ambiental que están ocasionando. Y esto es interesante, porque eso podría servir de ejemplo, podría servir de ejemplo para otros desaprehensivos que también se meten a ocupar predios desde allá en Loma Novillero. Ahí están apresados dentro de esta reserva, haciéndoles daño a la reserva, porque ellos no sabían que el Ministerio de Medio Ambiente había instruido para que no se permita este daño, este daño ambiental que están produciendo en la zona de Villa Altagracia. Son muchas, muchas las cosas que están ocurriendo y muchos los daños que se están viendo en esta reserva forestal que se llama Loma Novillero. En el operativo, los agentes ocuparon ocho motocicletas, explicó la directora jurídica de Medio Ambiente, Ana Patricia Osear, quien también estuvo el domingo durante el amplio recorrido realizado por Seara Hato y Contreras Núñez, por el Parque Nacional de los Siete Picos y la reserva forestal Loma Novillero. Dos áreas protegidas impactadas por desaparecidos que ocupan terrenos ilegales y depredan bosques nativos a través de prácticas agrícolas y ganaderas. La directora jurídica de Medio Ambiente confió en que los tribunales impondrán las sanciones correspondientes a los responsables de la depredación de bosques que contribuyen a la preservación de la biodiversidad de las fuentes acuíferas que suplen de agua a una parte importante de la población del Gran Santo Domingo. La fiscal Osear también espera que la designación de Julio Solís Vicioso por parte del Instituto Agrario Dominicano como nuevo encargado interino de la división de Villa Altagracia de esa institución pueda contribuir a frenar las invasiones ilegales de terrenos del antiguo ingenio catarey. Recordó que Medio Ambiente tiene responsabilidad de proteger las tierras del ingenio por el valor genético de los bosques de pinos plantados hace décadas con el esfuerzo de muchos dominicanos que se unieron para reforestar en Villa Altagracia. El ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el procurador de la Defensa del Medio Ambiente visitaron los citados bosques en compañía de directivos de la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia, Fudeva, también del capitán de Navío, René Rodríguez Álvarez, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, así como de los directores responsables del Área Protegida, Ney Soto, y de fiscalización, Manuel Pérez, quien también estuvo en los operativos del miércoles. Ahí está, señores, un operativo de Medio Ambiente que está buscando poner orden en Loma Novichero y que se llevó, se llevó a tres, a cuatro, a cuatro desaprensivos que dicen ellos estaban depredando dentro, dentro de las reservas, dentro de las reservas de Loma Novichero. Esperemos, esperemos a ver qué va a suceder con esto, que serán sometidos a la acción de la justicia y que tienen esta advertencia. Ahora, lo que nos preguntamos es, y los que están ocupando predios dentro de esa reserva, ¿cuándo lo van a sacar? ¿Cuándo van a sacar los funcionarios del gobierno que han ocupado predios en esa reserva? ¿Cuándo van a sacar los que tienen mansiones dentro de ese parque nacional? ¿Esos amigos del presidente que están ahí, cuándo lo van a sacar? Es lo que nos preguntamos. ¡Gracias!